Muchas gracias, yo les reporto desde Tomatlán, Jalisco, este municipio que se convertirá en el centro de la noticia luego de que en algunas horas estará pasando la fuerza del huracán Patricia, un huracán único. Es el huracán más fuerte en la historia, no sólo de nuestro país, sino en la historia de toda la meteorología del mundo. De ese tamaño es lo que estará ocurriendo esta tarde noche en esta zona del Pacífico Mexicano. Quiero que vean este kiosco, porque este es el centro precisamente justo de Tomatlán y este es el centro por donde estará pasando el ojo del huracán Patricia. El gran reto para las autoridades al momento es que la gente haga conciencia de lo que se viene. Son, insisto, vientos de más de 400 kilómetros por hora. Y hay muchas personas en sus pequeñas viviendas que se resisten a dejarlas, señalan que aunque sean de cartón o de madera o de materiales ligeros, van a poder resistir. La Marina, el Ejército Mexicano han tratado de ir por ellos, pero insisten en quedarse en sus hogares por el miedo a la rapiña.